Este muchacho es hipote, su pata y él lo puñó Fue collo y lenguañingo, su carrito con troncote Anda vete el pasirullo, ve que carga y su violín Así te echa espinolín, soy purito, mordibullo Yo sé que a vos te mostraron de nuevo, te la repito Y es que a mí me importa un pito que diga, son chabacanas Son palabritas julianas, por toditos expresadas Mi primo me da la gana, yo canto para escuchadas Yo sé que a vos te mostraron de nuevo, te la repito Y es que a mí me importa un pito que diga, son chabacanas Son palabritas julianas, por toditos expresadas Mi primo me da la gana, yo canto para escuchadas Hombre primo que mamón, tengo cien bolitas nuevas No me vais a hacer la leva porque te pego un jurón Vamos a jugar bolitas pero no haga tu picarría Quiero que sea huequita o si no pega y media Yo sé que a vos te gustaron de nuevo, te la repito Y es que a mí me importa un pito que diga, son chabacanas Son palabritas julianas, por toditos expresadas Mi primo me da la gana, yo canto para escuchadas Yo sé que a vos te mostraron de nuevo, te la repito Y es que a mí me importa un pito que diga, son chabacanas Son palabritas julianas, por toditos expresadas